Ayer hicimos uno de los mejores programas que hemos hecho. Hubo mucho contacto con la gente y fundamentalmente hemos sido capaces de responder algunas interrogantes sobre este tema de la re-re-elección que pretenden del presidente Morales aún y cuando se sabe que esto no es posible. Aparecieron dos ministros, el ministro Romero y el ministro Siles para respaldar la propuesta de renuncia del presidente Morales para que se vuelva a habilitar siguiendo la lógica del ministro Arce Zaconeta que ha recurrido a esto que se llama síndrome de la enciclopedia soviética. Por supuesto que no fueron los soviéticos los que inventaron esto, sino que esto viene más del nazismo y de estas cosas. Pero se llama síndrome de la enciclopedia soviética esto de usar la historia en beneficio propio. O sea, nada, nada de lo que estamos conversando acá es nuevo. Todo esto ya uno lo conoce, ya uno sabe más o menos de lo que se trata. Don Carlos Romero y don Hugo Siles han respaldado la propuesta de la renuncia del presidente para habilitarlo como candidato a las elecciones 2019. Hay un senador del MAS que se llama Ciro Zavala que no cree que sea un argumento válido para sustentar que el mandatario puede postularse. Y Romero dice que se trata de antecedentes porque han sido producto de las circunstancias de la historia. Han sido salidas que se han encontrado en el país para garantizar la estabilidad. Parecida que el ministro Romero y el gobierno, y por eso me adelanto a este asunto, tengo la pena de que el ministro Romero y la gente del gobierno comiencen a hablar de inestabilidad en el país. Ojo, comiencen a hablar de inestabilidad política, de inestabilidad social y de el peligro de la continuidad del sistema político. Ojo, estamos advirtiéndolo hoy jueves 12 de enero a las 12.05 hora argentina, 11.05 hora boliviana porque escuchen lo que dice Carlos Romero. Carlos Romero no es burro, es manipulador, pero burro no es. Entonces, cuando vos manipulas de tal manera finalmente terminas haciendo cualquier cosa. Pero fíjense lo que dice Romero, dice que son antecedentes porque han sido producto de las circunstancias de la historia. Han sido salidas que se han encontrado al país para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político. Pareciera de que el plan C del gobierno, o B o H, lo que ustedes quieran, es generar o permitir que se genere un clima de inestabilidad. El problema es que lo han comenzado muy temprano. El gobierno está comenzando a generar su conflictividad. Ya sé que hay un paro y una huelga, un paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana para rechazar el fallo del Tribunal Constitucional que repone los preavisos como un asunto de un derecho de los empresarios. El Tribunal Constitucional ha hecho esto. Yo no soy de los que cree mucho ni confía mucho en el Tribunal Constitucional, pero a veces, de vez en cuando, se acuerdan de que algo le entienden al derecho y entonces se largan con una cosa como esta. Pero fíjense cómo es de interesante esto. Carlos Romero está diciendo, ojo, no lo digo yo, está en el periódico El Deber y está entrecomillado lo que significa, lo que significa que es textual. Carlos Romero afirmó que se trata de antecedentes porque han sido producto de la circunstancia de la historia. Han sido salidas que se han encontrado, que ha encontrado el país para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema político. Pregunto, el día de hoy, ¿el sistema político boliviano está en riesgo? Pregunto, ¿la estabilidad político, social, económica está en riesgo? ¿Lo político está en riesgo? O sea, no puede ser que pensemos que la estabilidad de la política pasa por la presencia de Evo Morales, la presencia sine qua non, es decir, sin la presencia sin la cual no el país caería al abismo o el país tuviera que enfrentarse a tiros. Que lo digan, yo no sé cuáles son problemas, que lo digan para que la gente sepa a qué atenerse. ¿Cómo puede ser que un ministro de seguridad del Estado, porque finalmente el Ministerio de Gobierno es eso, el ministro de seguridad del Estado, esté diciendo que esas fueron salidas para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político? ¿Acaso estamos con el sistema político entredicho? ¿Estamos con la continuidad del sistema político en problema? O sea, de la democracia. Es muy grave lo que dice Romero, pero como en el movimiento socialismo no hay puntadas sin hilo, son buenos costureros, no hay puntadas sin hilo, tengo yo la impresión, y si me equivoco, mejor para todos nosotros, para ustedes, para mí, para todos, si me equivoco creo que sería mucho mejor que yo me equivoque, pero tengo la impresión de que esto que dice Carlos Romero de garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político, creo que es muy temprano, sí. No creo que el gobierno nacional se anime a deteriorar tanto la situación del país para decir, puto, este país es ingobernable y la única forma es que nos reunamos de nuevo la iglesia, los empresarios privados, el sistema político y los trabajadores y encontremos una salida, y la salida tiene que ser la posibilidad de reelección de Evo Morales. Me parece un chantaje sumamente cabrón, me parece un chantaje terriblemente peligroso, me parece un chantaje que raya en el golpismo. De nuevo aparece la palabra del golpe constitucional. Esto raya en el golpismo, el decir lo que están diciendo, el decir, el sugerir lo que está sugiriendo el ministro Carlos Romero, raya en el golpismo. Señores, hay que garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político. ¿En manos de quién está la continuidad del sistema político? La continuidad de una transición política de un gobierno a otro depende, hoy pasa por el movimiento socialismo. Le guste o no le guste, pasa por el movimiento socialismo. Si el movimiento socialismo no quiere, seguramente va a haber un quilombo de la puta madre y que vamos a tener que alquilar balcones para ir a mirarlo. Pero a mí me parece que es muy grave, muy grave lo que está diciendo Carlos Romero. Dice que la jurisprudencia se refiere específicamente a los actos judiciales que han hecho y que en hechos políticos se podría entender como un antecedente jurisprudencial. No, sin duda, sin duda, pero también, también hay que mirar que las condiciones no eran las mismas. Y además, lo que yo me permití señalar el día de ayer, yo el día de ayer decía, tené cuidado, tené cuidado porque un acto contrario al derecho jamás puede constituirse como precedente para aplicar a futuro. Sólo los actos conformes al derecho pueden constituir precedente. La salida de la habilitación de Jaime Pazamora no fue precisamente un acto constitucional, sino un acto político en función de la gravedad en la que se vivía el momento político. Ya lo habían secuestrado a Silesuazo, el parlamento era ingobernable, todos los días aumentaban el sueldo, todos los días aumentaban el sueldo, todos los días se devaluaba, todos los días hacían cosas, el país estaba en un quilombo. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Busquémosle una salida, una salida política a una... Hola, saludo a los ingenieros civiles, dice, muchas gracias por el mensaje. Con todo gusto lo recibo, ese saludo. A ver, me parece a mí, me parece a mí que don Carlos Romero no está mirando las cosas... Bueno, está mirando en función de sus intereses políticos. Está mirando en función de sus intereses políticos, así que no es posible y es entendible, además, que mire en función de sus intereses políticos, de manera tal que yo no creo, yo no creo que podamos pedirle objetividad, porque él es sujeto, además, un sujeto activo participante del interés político mismo que tiene el movimiento al socialismo. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que la habilitación de Paz a Mora no es necesariamente un antecedente legal. No nos olvidemos de eso. Otros, el Congreso definió para análisis cuatro vías constitucionales, y Zavala, por ejemplo, dice que cree que el planteamiento del procurador es un ejemplo, que existe una nueva constitución. No importa si existe una nueva constitución. Lo jurisprudencial es importante. Siempre la jurisprudencia es importante. Pero en este caso no se declaró ni legal ni ilegal. Yo estoy tratando de saber qué pasó con ese recurso interpuesto por Santiago Berríos Caballero, el doctor Santiago Berríos Caballero, con relación a ese tema. Pero yo les digo, no sé cuán factible es, dice el senador Zavala. Yo, para serles franco, voy a seguir sosteniendo y voy a morir en la mía, como se dice. Cualquier opción, cualquier opción, la que se metan, la que peleen, la que busquen, la que lloren, la que griten, la que canten, la que hagan lo que les dé la gana, cualquier opción ya es inválida. Y es inválida porque ellos convocaron, ellos le pidieron al Tribunal Constitucional que fuerce de tal manera la ley que finalmente les dé gusto de ir a un acto referendal, al referéndum del 21 de febrero del año pasado. Y el 21 de febrero se les dijo, ¡No! La estabilidad social y política está en riesgo debido a la ambición del terrorismo, dice, y yo creo que sí. Pero, pero es que, por eso es que estoy hablando, por eso es que me estoy adelantando y estoy diciendo, están generando una crisis. Voy a correr esto un poquingo, voy a correr esto un poquingo para que podamos leer todos los mensajes que, que, que pasan. por eso es que yo digo que están, están comenzando a precipitar una crisis, probablemente intenten en la solución por el desastre, intenten hasta precipitar la crisis para decir, señores, la crisis es muy grande y la salida es un reacomodo del sistema político y que todos vuelvan a ir a la, a la candidatura con las mismas opciones y, y, y lo puedan habilitar a, lo puedan habilitar a todos, absolutamente a todos para que puedan ser candidatos. Es decir, a mí, a mí me preocupa este asunto de, de las, de las ideas estas de, de Carlos Romero para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema político. Yo me acuerdo que los que, los presidentes que hacían golpes en Bolivia, lo primero que había que, que había en su, en sus cadenas era, eh, el famoso San Benito de garantizar la estabilidad. Mierda, o sea, hasta un golpe de estado, mira vos cómo es de grave este asunto, hasta un golpe de estado te puede servir de, eh, de antecedente. Esto es lo grave, esto es lo grave. yo pienso que están forzando de tal manera, están forzando de tal manera este asunto, simplemente porque se dedicaron a endiosar a Evo Morales tanto, que no pensaron que algún día se podía acabar su periodo legal, ok, su periodo legal termina el año 2020, el 24 de enero, termina el 2020 y no debiera haber manera de alargarlo, no debiera haber manera. lamentablemente para nosotros están desesperados porque saben que con otros no ganan y yo ahí tengo mi seria duda de que con otros no ganen. Yo creo que no hay en la oposición en este momento y no voy a discutir quién debiera ser el candidato ni esa cosa porque yo no pongo candidatos, yo simplemente opino, este, yo voto en blanco, hasta ahora no consigo una, una, una idea por la cual votar, pero yo les digo, yo no creo que en la oposición haya un candidato capaz de superar el 35, el 30% de los votos, entre 30 y 35% de los votos y vos tenés que superar el 35% de los votos por lo menos para forzar una segunda vuelta porque estoy convencido que el movimiento al socialismo con Juan Chipeno y con Joaquín Maroto logra, el movimiento del socialismo logra en una próxima elección más del 30% de los votos, pero en el movimiento del socialismo saben que ir al más del 30% de los votos solamente, solamente, no sé si ni logrando un partido único lo logran, no es el debate en este momento, el debate es la fortaleza para mí en este momento es la fortaleza del más, el problema es que el movimiento del socialismo sabe que si va a una elección y solo logra el 35%, está obligado, está obligado a ser, a ir a una segunda vuelta y yo estoy convencido de que la segunda vuelta de de una nueva elección con segunda vuelta entre los dos más votados el movimiento del socialismo pierde catastróficamente y eso lo debe saber también el movimiento del socialismo lo debe saber entonces no quiere llegar a eso y cuál es la única manera que ellos están seguros de lograr es hacerlo candidato a Evo Morales un Evo Morales que ahora puede estar entre el 40 y 45% pero si supera el 40 es que aquí viene lo interesante si supera el 40% una candidatura cualquiera que supere el 40% y le lleve 10 puntos al segundo en ese caso es presidente reconocido y si es presidente reconocido ese 40 40 y tantos por ciento lo pelea en el parlamento lo pelea en el parlamento es una mayoría relativa que finalmente enfrentado a todos los demás puede ser una minoría pero el movimiento del socialismo está seguro que siendo gobierno puede comprarse a la mayoría el problema no más allá del problema es que quién cuenta los votos este yo creo que el problema de quién cuenta los votos ¿sabes qué? sea como fuere sea como fuere este el 21 de febrero contaron ellos los votos y para mí hicieron un fraude de un de un 10% creo que él no se imponía con un 10% y fueron fueron achicando las cifras en la medida en la que se atrasaba la entrega de los cómputos no se olviden de eso y al final de cuentas si no aparece la señora presidenta frente a Exeni y a Costa probablemente esto del famoso empate técnico hubiese sido una realidad y lo hubieran cerrado en el 50-50 y se hubiera obligado a repetir pienso yo todas las actas daban una diferencia de unos 10 puntos y sin embargo terminaron como terminaron en lugares donde era imposible o muy difícil entrar para para trabajar el boca de urna y estas cosas el movimiento al socialismo se movió muy bien en eso pero lo que yo digo es que es muy peligroso es muy peligroso estar en este momento hablando de garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político a mí me parece que es muy arriesgado y es jugar con fuego porque en este momento no están en juego ni la estabilidad ni la continuidad del sistema político en el país el hecho la continuidad de Evo Morales no significa la continuidad del sistema político en el país si don Evo Morales se muere mañana porque está enfermo se enferma ojalá no ocurra porque yo no le deseo la muerte a nadie además no soy enemigo de Evo Morales simplemente no me gusta no me gusta y lo voy a seguir repitiendo Evo Morales es una de las grandes excepciones que yo he tenido en el campo del análisis político yo creí que Evo Morales podía ser un buen presidente creí que iba a saber aprovechar la oportunidad que le estaba dando la gente y miremos en lo que en lo que terminó un hombre ensimismado un hombre soberbio dueño del poder que cree que nadie le puede llevar la contra que nadie le puede decir nada que nadie le puede sugerir o hablar o hacer alguna cosa como esta entonces yo no voté por él no voté por él pero de todas maneras mantuve una sensación de agrado cuando Evo Morales llegó al gobierno porque era un hombre de abajo que estaba llegando y a mí me parecía que estaba bien creo que los del gobierno están anunciando todas las plataformas que trabajarán no es casualidad no sé qué es lo que estás queriendo decir no sé qué es lo que estás queriendo decir disculpame no te entiendo lo que lo que digo es que es muy grave muy grave que se piense que forzar la constitución con este antecedente jurisprudencial de que habla Romero para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema político es muy grave fíjense un intelectual de primerísimo nivel don Flavio Machicado Sarabia que fue ministro de finanzas del expresidente Hernán Cilesuazo del gobierno de la UDP el gobierno que adelantó su salida como una como una fórmula de garantizar la estabilidad política y la continuidad económica en ese caso sí dice que el procurador Héctor Arce no debe tomar como buen precedente la habilitación como candidato a Jaime Pazamora el 85 para justificar la reelección de Evo Morales vía renunciar esto dijo porque antes imperaba una crisis una crisis que hoy seamos francos una crisis que hoy no existe en el país pero que yo no tengo ninguna duda de que el gobierno sería capaz sería capaz hay gente en el gobierno que anda con su propio río revuelto en la espalda y lo tira donde entiende que puede pescar y va a pescar muy bien yo no tengo ninguna duda que el gobierno es capaz de generar una crisis sin precedentes en este país o con el precedente de la unidad democrática popular para nada más que hacerlo presidente Evo Morales y decir con él viene la estabilidad y yo les puedo demostrar va a decir que ha gobernado 11 años en estabilidad no se olviden de eso podríamos dice Flavio Machicado justificar los golpes de estado en función de que ocurrieron en la historia fíjense ustedes vamos a garantizar la estabilidad no fue desde Banzer que yo tenga memoria porque el 64 yo estaba muy chico yo nací en el 57 el 64 yo estaba muy chico además no vivía en Bolivia nosotros estábamos en el exilio en Brasil pero después he visto perdón he visto el golpe he visto el golpe de de Obando a Luis Adolfo Siles ya se hablaba de estabilidad he visto el golpe de Torres a Obando ya se hablaba de estabilidad he visto el golpe de hay quienes dicen vos participaste del golpe no seas pelotudo hombre ya te he explicado yo tenía 14 años yo no tengo nada que ver con el golpe de Banzer a ver si lo entienden yo no tengo ninguna participación en el golpe de Banzer si en lo que pasó el año 1974 en la chuta que se llamó la última chuta que hizo mi padre el último golpe de mi padre si participé el año 1974 cuando junto con un montón de jóvenes enfrentamos la llegada del CITE el año 1974 yo tenía 17 años si 17 años y en noviembre y enfrentamos la llegada del CITE cuando Banzer bombardeó la ciudad de Santa Cruz no nos olvidemos de eso pero era simplemente como un antecedente porque hay gente que dice vos participaste del golpe de Banzer tenía 14 años el golpe de Banzer fue en el año 1971 y yo en el golpe de Banzer en el año 1971 tenía 14 años yo soy nacido en el año 1957 así que no tengo ninguna responsabilidad con el golpe de Banzer para que a nadie se le ocurra volver a este asunto de que vamos a participar con Banzer no participé si participé en el año 1974 con 17 años con un montón de gente joven para repeler la llegada del CITE y lograr que el fracasado golpe le permita salir del país a los golpistas fracasados entre ellos mi padre por supuesto este pero la palabrita estabilidad la repitió la palabrita estabilidad la repitió Juan Pérez Azbún la repitió el general Padilla Arancibia la palabrita estabilidad la repitió Alberto Natushbush la palabrita estabilidad la repitió el siempre mal recordado Luis Arce Gómez y Luis García Mesa o sea la palabrita estabilidad entonces esta palabrita estabilidad usada por el poder como para amenazarla a la gente en su bolsillo y en sus derechos políticos que es lo que está usando don Carlos Romero es terriblemente peligroso pero sigamos dice don Flavio Machicajo que me alegra verlo podríamos justificar los golpes de Estado en función de que ocurrieron en la historia pero donde está equivocado el señor Arce seguramente por su juventud o por su lealtad al presidente es en no ver los elementos del contexto que rodeaban el caso de Pazamora porque es un mal precedente histórico no puede ser buen precedente histórico es un mal precedente lo que yo decía ayer y lo voy a seguir sosteniendo no podemos no podemos decir lo que yo decía ayer un acto contrario al derecho jamás puede constituirse como un presidente precedente para aplicarse a futuro solo los actos conformes al derecho pueden constituir precedente no nos olvidemos nunca de eso porque si no nos vamos nos vamos a perder terriblemente nos vamos a perder terriblemente yo sugiero que no nos olvidemos de esa situación sigue don Flavio el ex ministro de Silesuazo 82 85 explicó que la teoría de Arce no se aplica porque la habilitación del expresidente Pazamora se discutió bastante agregó que entonces la iglesia impulsó lo que yo les explicaba ayer exactamente el referéndum después vamos a hablar sobre eso yo les decía el día ayer se discutió la iglesia impulsó un diálogo acuérdense van a Sucre en Sucre la iglesia convoca un diálogo están los empresarios privados están los partidos políticos está un montón de gente entre partidos empresarios y trabajadores para lograr un pacto social se tenía que llegar a alguna conclusión que rápidamente pueda resolver la crisis que en ese momento se tornaba muy peligrosa para la vida democrática institucional y social del país situación que hoy por más que don Carlos Romero la quiera forzar no está vigente en este momento tenemos una estabilidad económica tenemos los derechos políticos aún cuando están amenazados y estamos en una en una situación política muy confrontacional no estamos viviendo una crisis ni política ni de representación no tenemos mayores problemas económicos que los generados por la situación externa y por las malas inversiones del gobierno y además por la por la gran corrupción que hay pero pero la situación está más o menos manejable ¿eh? ¿sí? entonces es más el presidente va a hacer una comparación de la era republicana contra sus 11 años mis 11 años contra todos los años de historia o sea si vas a ir a hacer una comparación de sus 11 años frente a la era republicana y te vas a vanagloriar de ellos y te vas a regodear con tus éxitos y con tus triunfos no me vengas ahorita a decir como dice Carlos Romero que tenemos un problema de inestabilidad ¿ah? de inestabilidad o que podemos tener sugerir en todo caso no decir como dice Carlos Romero sino como sugiere de que pueden haber problemas de inestabilidad y de continuidad del sistema político es decir no es correcto decir lo que está diciendo dice Machicao que la negociación para habilitar a Pazamora se dio en medio del diálogo con los partidos en que asegura el MIR entorpeció la búsqueda de la paz en la historia política del país no nos debe extrañar los apetitos personales antes que en los nacionales en mi criterio personal dice Flavio Machicao la habilitación de Pazamora fue una torpeza Flavio Machicao no estaba de acuerdo con eso hubo una corriente que finalmente dijo ok que vaya que vaya que sea candidato pero reitero a lo largo de la historia tenemos nosotros tenemos una una visión mucho más mucho más más mesurada en la medida que va pasando los años y a lo largo de la historia vamos a seguir sosteniendo esto esto que digo un acto contrario al derecho jamás puede constituirse como un precedente para aplicarse a futuro solo los actos conformes a derecho pueden constituir un precedente y si vos preguntás ¿fue legal? no, no fue legal ¿estuvo bien? no, no estuvo bien hoy mirado hoy ya está la gente comenzando a insultar el el masismo frente a una incapacidad de resolver sus problemas pone un montón un montón y entonces ¿por qué no tenés un bueno lo voy a sacar porque no tiene ni siquiera nombre propio entonces frente al no tener nombre propio lo saco pero aquí no hay invento de nada ustedes pueden revisar la historia ustedes pueden revisar la historia y ¿saben qué? yo voy a seguir sosteniendo no fue legal la salida fue una salida política pactada a un momento determinado de la vida del estado boliviano de la república se trataba de preservar la democracia y de tratar de tener alguna una pequeñísima posibilidad de tener estabilidad el país estaba reventado el país estaba reventado para los que no conocen vos vendías algo en 20 dólares y tenías que salir ese ratito a comprar 20 dólares te pagaban en pesos boliviano y tenías que salir corriendo a comprar dólares porque si ibas en la tarde los 20 dólares se te convertían en 18 a la tarde y al día siguiente a lo mejor eran 15 llegó a costar una cajetilla de cigarro como 20 millones de pesos boliviano así que saca tus cuentas saca tus cuentas lo mal que estaba el país esta fue una salida Flavio Machicado con mucho con mucho criterio sostiene que la habilitación no sé si fue una torpeza fue una salida política y si me preguntás a mí que fue ilegal para mí fue ilegal fue ilegal pero se lo habilitó pero se lo habilita por una necesidad política ese momento la solución política pasaba por este el porque probablemente el MIR estaba condicionando que si renuncia a Siles si no lo habilitan a Pasamora este y aquí está cuando dice este los apetitos personales probablemente Pasamora dijo bueno si no si no me habilitan a mí o Toño Araníbar o quien fuere debe haber dicho si no lo habilitan Jaime Paz este nosotros asumimos la presidencia en la renuncia de Siles entonces se buscó una una salida una salida que no era constitucional y que no puede convertirse en precedente porque es ilegal consecuentemente este venir en este momento a hablar de garantizar la estabilidad y continuidad del sistema político es muy peligroso esto dicho por don Carlos Romero Bonifaz Gustavo Romero Bonifaz es terriblemente terriblemente complicado yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado en el uso de los términos que vamos a usar que vamos a que nos van a servir como argumento porque porque no está bien esto no está bien sugerir que la salida es que Evo pueda ser candidato de nuevo para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema político porque significa que estamos o estaríamos en la posibilidad de muy peligrosa muy peligrosa de de entrar a una espiral de inestabilidad política y sobre todo económica es peligroso que el ministro de gobierno esté esté siendo el agorero de una inestabilidad política y económica eso puede decirlo eso lo va a hacer la oposición la oposición está generando comentarios de que está viviendo una inestabilidad pero que el que el ministro de gobierno roce las palabritas más más peligrosas del sistema político que son estabilidad y continuidad yo no sé no sé a dónde van pero claro si es necesario armarlo el quilombo para garantizar que Evo Morales puede ser candidato de nuevo lo van a armar el quilombo yo no tengo ninguna ninguna duda Fidel Surco no es una casualidad que aparezca Fidel Surco este discurso de Arce Saconeta de mirar el ejemplo de la UDP y ahora que aparezca Carlos Romero a hablar de garantizar la estabilidad y continuidad del sistema político nada en política es gratis nada absolutamente nada en política es gratis y yo me temo que no van a cuidar las formas me temo que no van a cuidar las formas y que le van a echar como venga le van a echar como venga y eso es muy grave siendo además de que don Evo Morales como les había dicho va a comparar sus 11 años de gobierno con la era republicana los ministros están alistando informes etcétera etcétera pero don Evo Morales según Carlos Romero pretende romper el clásico esquema de seguramente el de los informes presidenciales quiere tener tablas comparativas que permitan contrastar toda la gestión de la era republicana con relación al estado plurinacional don Carlos Romero no se ha dado cuenta que en 17 oportunidades que en 17 oportunidades la constitución política actual nombra o usa la palabra república o sea estamos en una república plurinacional que con en una en un estado que contiene una república o en un gracias te agradezco mucho este o un estado que contiene una república o una república que contiene un estado véanlo ustedes véanlo ustedes pero dice que están trabajando por áreas económicas sociales políticas y áreas institucional creo que es un tanto caprichoso y ventajista hablar de esta situación pero sin duda sin duda de nuevo me dan la razón en función del análisis que hacía ayer y del que hago hoy está hablando de una era republicana don carlos romero y resulta que una de las razones o la razón que este usaron para que evo morales sea candidato y no se cuente la gestión anterior don héctor arce saconeta comete un error don héctor arce saconeta comete un un error muy grave que es el de pensar que a evo morales se le permitió ser candidato porque renunció se acuerdan ustedes renunció para este para intentar una una nueva candidatura y dice arce por eso se le permitió no es verdad el tribunal constitucional le permitió a evo morales que se considere primera y después ganó la segunda la constitución de un nuevo estado acuérdense que se hablaba estamos en un nuevo estado entonces cuando nos hablan comparar la era republicana con el nuevo estado finalmente nos están dando la razón de que don evo morales hay más no pueden ser candidatos nunca más está clarito está clarito ellos mismos por suerte cometen errores tan básicos como estos que nos permiten concluir esto ahora si va a comparar cuestiones económicas seguramente van a hablar de montos de montos de ingreso frente en el estado plurinacional frente a los gobiernos anteriores si este fíjense ustedes si que esto este volver al futuro verdad esto de equiparar ingresos o de comparar ingresos de ahora con los ingresos de antes me parece a mí que es maniqueo y me parece que este estamos si uno mira los crecimientos ha habido épocas que se ha crecido igual que en esta saludos como estás a México a Monterrey fíjense que ha habido épocas que se han se ha crecido igual que en esta con mucho menos ingresos con mucho menos ingresos pero ha habido épocas que se ha crecido igual que esta cuatro y tanto por ciento ha habido épocas entonces si quisieran comparar crecimientos y no montos estuviéramos hablando de otras cosas en lo social es donde más se puede destacar este gobierno pero todos los avances que han habido todos los avances gracias mira la cantidad de corazones que ponen todos los avances que han habido lamentablemente han sido manipulados después del avance por el por el sistema político imperante o sea todo lo que avanzaste se jodió ejemplo pese pese a que el crecimiento de la corrupción si eso viene viene luego pero fíjate vos en el tema en el tema social no es invento de este gobierno la creación del fondo indígena no es invento de este gobierno viene con el asunto de la redistribución del del IEHD y todas estas cosas cuando cuando se hace la ley a la que se oponía este don Evo Morales con la nueva ley de hidrocarburos que fue finalmente firmada ante la negativa de don Carlos Mesa por don Armando Bacadías pero fíjense ustedes que se crea el fondo indígena era una gran cosa el gobierno con la creación del fondo indígena teniéndola ahí la plata lo manipuló tanto que se robaron 600 millones ahí entramos al tema de la corrupción del que habla entonces pudiste haberlo hecho bien concediste derechos o producto de tu iniciativa o del reclamo de allá da lo mismo lo concediste el derecho lo concediste y es una gran cosa pero al mismo tiempo lo manipulaste tanto lo manipulaste tanto que terminaste jodiéndolo todo vamos a hacer un país que respete a lo indígena ok perfecto muy bien y terminaste apaleando indígenas en Chaparina porque querían preservar el medio ambiente del que vos hacías leyes o sea está bien hablar de que ha habido un avance ha habido un avance que ha sido frenado o que ha sido menoscabado o que ha sido entorpecido por la propia apropiación de esos cambios a partir del poder entonces yo no creo que los avances no sean avances hay avances pero también ha habido una mal utilización de esos avances que han terminado perjudicándolos a los que tendrían que ser los beneficiados ese es un hecho en lo político yo creo que no hay no hay una gran cosa en lo político no hay no hay un balance positivo el gobierno ha mantenido un una situación confrontacional terrible terrible ha ha llegado a la confrontación ustedes comparen muertos contra muertos comparen muertos contra muertos y este debe ser el gobierno con más muertos pero además un gobierno con más muertos por violencia política en la era democrática un gobierno con más cantidad de gente expulsada del país en la era democrática por sus propias ideas políticas pero además de ello este es un país un país que tiene ahora les voy a y está en estos dos libros este estado de don Evo Morales tiene un problema gravísimo pero gravísimo con el tema de los linchamientos o sea el estado no ya no ya ya están agotados lamentablemente pero uno se llama maten a rosa en la segunda edición y el otro que pasó presidente este también en la segunda edición el primero salió ahora ahora les digo les digo la primera edición no el maten a rosa la primera edición abril del 2012 primera reimpresión en mayo del 2012 la segunda edición en diciembre del 2012 este fue un libro que salió bastante y el que pasó presidente hicimos también muchísimo que se acabaron muy rápidamente porque el primer que pasó el primer que pasó se acabaron cerca de 7000 libros pero fíjense ustedes la justicia comunitaria como un avance en en lo indígena fue una uno de los grandes logros digamos del del movimiento indígena de los originarios y la justicia la llamada la justicia comunitaria comienza a expresarse en los espacios periurbanos en los espacios periurbanos no donde necesariamente debía verse la cuestión de la de la justicia indígena para resolver conflictos pequeños en achacachi para los que no recuerdan el que mandaba en el líder de achacachi que es un pueblo que tiene un montón de gente que tiene justicia ordinaria y todas estas cosas encontraron unos tipos robando unos robando partes de unos vehículos que estaban en una en una festividad los agarraron a esos tipos los pusieron en el medio de la cancha los llamaron a todo el pueblo los sentaron en el estadio les pegaron palo y les prendieron fuego ¿quiénes están presos por eso? nadie ¿por qué? porque las investigaciones no permitieron en este en este último mes han matado cuatro personas por linchamiento en Bolivia en el último mes han matado cuatro personas por linchamiento ¿me vas a decir que en lo social tenés avances cualitativos? si no has sido capaz de resolver el tema de deslindar la justicia la justicia comunitaria con el abuso de la misma porque son ustedes mismos los que están en el poder los que no se animan a deslindar entonces no es tan avance ¿si? en lo político el tema confrontacional es terrible en lo político el tema confrontacional es terrible es muy grave el país está muy mal frente a eso bueno lo estamos viviendo hoy lo estamos viviendo hoy los discursos de los apegados al gobierno son terribles son terribles tienen un un nivel de violencia que 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 asusta entonces frente a eso frente a eso creo que claro por supuesto que el gobierno lo va a obviar esto no lo va a hablar y ya lo lo analizaremos muchísimo más allá cuando cuando venga el 24 seguramente el 25 estaríamos analizándolo pero quiero recordarles también que en lo institucional hay un rompimiento de todo el fondo indígena es un espacio de nadie el caso de la AMIA es un espacio de nadie las cuestiones judiciales en este país no se resuelven también son espacios de nadie consecuentemente nadie puede decir que este rompimiento institucional es beneficioso o que es mejor que el anterior cuando el propio vicepresidente cuando el propio vicepresidente ha dicho el otro día la justicia apesta y quien la terminó rompiendo la justicia y no la rompió para hacerla mejor sino que la rompió para poderla manipular como le dé la gana el gobierno nacional entonces de que estamos hablando creo creo que hay muchísimas más para hablar